Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué gusto que nos acompañe nuevamente. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca del tema panorama actual fitosanitario de El Agave. Para esto nos acompaña Carlos Hernández, auditor multistándar con experiencia en campañas sanitarias de El Agave. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, Carlos. Y bueno, recuerden que también vamos a estar resolviendo sus dudas a través de nuestro chat en YouTube. Y para comenzar, Carlos, me gustaría por favor si nos pudieras platicar a qué nos referimos con fitosanitario de El Agave. De acuerdo, el término fitosanitario vamos a hacer mención acerca de la prevención y de la curación de las plantas. En este caso nos vamos a enfocar al tequila agave tequilana Weber variedad azul, que es la que por denominación de origen el Consejo Regulador del Tequila ha determinado como, bueno, la especie azul exclusiva para la elaboración de tequilas. Entonces, hacemos en el hincapié del tratamiento de la prevención y curación de las enfermedades que esta planta actualmente presenta. Muy bien, ¿y cómo sería entonces la anatomía de este agave? Bien, para esto vamos a observar una imagen de la anatomía. Es importante reconocer esta anatomía para que en el transcurso de esta plática identifiquemos qué tipo de enfermedades están atacándolo y en qué zonas. Vamos a iniciar en la anatomía de la planta con el sistema radicular que es básicamente las raíces. Esta es una planta que tiene una distribución por hijuelos, es decir, por un rizoma va a tener su hijuelo o también puede ser por división, vamos, del quiote que le va a salir en la parte central de la planta que le vamos a llamar como cogollo o meristema, que es donde están todas las hojas y forman la penca propia del agave. Bueno, en su momento echa pequeños hijos en la parte exterior esta planta y lo que se utiliza para elaborar el tequila es propiamente una piña que es gimada, es decir, las hojas o las pencas de la planta se retiran y la misma piña generalmente es la que es más susceptible a las enfermedades que vamos a citar en un momento. Y bueno, ya conociendo esta anatomía del agave nos podrás platicar cuál es el panorama actual que estamos viviendo fitosanitario del agave. Muy bien, a partir del 2013 hago esta mención, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria junto con el Consejo Regulador del Tequila forman una campaña cual misión es investigar realmente qué ocurre en los predios del cultivo de agave, qué enfermedades realmente las están atacando y tomar un estadístico. ¿Por qué? Porque vamos a tener enfermedades que pueden ser por hongos, la mayoría es por hongos, otra por bacterias y otra por insectos. Entonces, estos tres tipos de plagas realmente son las que están atacando. Tenemos marchites de la planta, mancha gris, tenemos alpicudo propiamente que vamos a mencionar. Y bueno, ¿cuál es el neollo de esta plática? La prevención para que todos los productores de agave estén enterados cuál es la situación que estamos viviendo porque el que sus plantas se enfermen y con esto mueran es pérdida económica para ellos y pérdida económica para el sector tequilero directamente. Hablamos de que es una planta que tarda entre 6 a 7 años de madurar y perder, esta planta es perder dinero. Y no hablamos de una o dos, tres plantas, hablamos de cientos, de plantas, de miles, que es realmente el foco de este tema. Y lo que representa esa pérdida económica para el estado de Jalisco sobre todo, ¿no? Exactamente. Para Jalisco, hablemos de la denominación de origen que aplica para el agave que es Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, básicamente, por ahí está otro estado. Es la denominación donde, bueno, está regulado el cultivo del agave azul. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que ahorita platicabas que pueden afectar al agave? De acuerdo. En base a la anatomía de la planta que mencionamos, podemos iniciar por las pencas que son susceptibles a la mancha gris. Esta propia plaga también puede llegar, estos hongos pueden llegar incluso hasta el centro, al cogollo. Y también vamos a tener marchites del agave. En su momento lo vamos a platicar en qué consiste. La pudrición del centro, que es el cogollo. Y cómo algunos insectos, como el picudo, atacan a esta planta. Entonces, son básicamente, hay otras que manchas rojas, anillos rojos, marchites por cuestiones climatológicas. Porque, aunque parezca una planta ruda, realmente, en temas de frío, es muy susceptible a las heladas. También eso es un riesgo específico para la planta. Eso ha originado también parte de la denominación de origen y del cultivo de la planta. Que Jalisco es una zona idónea para el cultivo de esta especie. Entonces, ese tipo de situaciones son las que rodean a las enfermedades de la planta. Muy bien, entonces, ¿podríamos empezar a platicar a más detalle de estas enfermedades? Comenzando con la que mencionabas de la mancha gris. De acuerdo. Vamos a ver que la mancha gris es generada por un hongo. Realmente, el reino fungi es enorme. Y las plantas no están, vamos, también son vulnerables a que algunos hongos la ataquen. Y el problema de los hongos es que es una reproducción generalmente por espora. Es decir, que el aire, el viento y algunos animales fácilmente pueden hacer que se contagie una planta con otra. ¿Qué ocurre en el cultivo del agave? Las malas prácticas de post cosecha es generalmente el foco de infección en los predios. Hablamos de que cuando jiman y producen una piña lista para elaborar el tequila, el residuo de la jima y del sistema de raíz generalmente son los focos de infección. Entonces, parte de aquella campaña que aún está vigente año con año, desde el 2013 hasta el 2018, siguen las campañas fitosanitarias por parte de la Sena Zika y el Consejo para prevenir y reducir ahora estas diferentes enfermedades. Entonces, la mancha gris parte de un hongo que se llama cercospora. En la imagen lo podemos observar. Que se caracteriza por una mancha propia en las pencas que se va extendiendo. Estas manchas se pueden multiplicar en la planta hasta llegar a quitarle la vida. ¿Este tipo de hongo puede tener algún daño que repercuta al ser humano? Hasta el momento no se ha detectado. Se ha detectado que esta cercospora ataca directamente a la planta y bueno, para el consumo como producto final no ha llegado, no ha habido casos. Exactamente. Bueno, Carlos, te parece que hacemos una pequeña pausa en este tema y seguimos en unos momentos más aquí en Global TV. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del Noreste, Pacífico, Centro, Bogotá, Santiago y Caracas, Buenos Aires. Global TV, compartiendo conocimiento. Regresamos a Global TV y estamos platicando acerca de cuál es el panorama actual fitosanitario del agave. Carlos, ahorita me platicabas de algunas de las enfermedades principales que le pueden afectar a este cultivo. ¿Podrías platicarnos ahora de la enfermedad llamada marchites del agave? Para esto vamos a observar algunas imágenes de apoyo. La marchites del agave es generada también por otro hongo. Obviamente son hongos microscópicos, que no es el hongo característico que podemos ver. No tiene una forma que sea palpable. Sin embargo, sí presenta daños a la planta. Este es un fusarium. ¿Y qué ocurre con este hongo? Ataca directamente al sistema radicular. Y lo que observamos en el exterior es que la planta empieza a perder vitalidad. De ser una planta color azul, cenizo que le caracteriza y con pencas robustas empieza a perder hidratación. Y hacerse más pequeña la planta a deshidratarse. Es por eso que le conocen como marchites. ¿Qué ocurre? Que el sistema de raíz está siendo eliminado por este tipo de hongo. En las imágenes lo podemos constatar. ¿Cómo es que ataca a esta planta? Muy bien. Bueno, esa sería otra de la enfermedad que me comentabas que comúnmente ataca al agave. Y bueno, ¿qué relación existe entre la pudrición del cogollo, que nos decías ahorita esta parte del agave, y otras plagas? De acuerdo. La pudrición blanda del cogollo es otra enfermedad que se le acredita a una bacteria. Ya hablamos de hongos. Ahora, una bacteria, la Pectobacterium, se ha reconocido como la causable de esta enfermedad. Más sin embargo, ¿qué ocurre? Básicamente el centro de la planta empieza a emblandecerse, a presentarse una oscuridad y un color, un olor, perdón, característico, como a fermentación. ¿Y qué ocurre? Pues que el centro, que es el cogollo de la planta, muere. De hecho, es común ver en los predios el cogollo doblado y aún algunas hojas de la receta de la planta viva, y en otros casos ya seca totalmente la planta. Se relaciona mucho con algunos escarabajos, como lo es el picudo, que puede ser un agente para la infección de una planta sana con otra. Muy bien. ¿Y qué impacto tiene el insecto picudo entre los cultivos del agave? De acuerdo. Aquí tenemos también más imágenes de apoyo, donde podemos ver a este escarabajo, que su nombre científico es Cifosforus acapuntatus, que es aproximadamente de 1 a 3 centímetros el tamaño de este insecto. Le dicen picudo, generalmente porque tiene forma de pico, la forma en que ellos barrenan y toman alimento de la planta. En las imágenes vamos a ver inicialmente los daños. ¿Qué ocurre con este insecto? Llega a la planta sana, la empieza a morder, a corroer, y perfora, coloca los huevecillos, generalmente los coloca normalmente en la periferia, es decir, en el exterior de la planta, y estos al empezar a agarrar, bueno, al desarrollarse, se empiezan a convertir en una larva, y esta larva barrena a la planta, y al barrenarla, por dentro la va destruyendo, la va colapsando, formando galerías, es decir, la está perforando, entonces pues a la planta va a morir, y no queda allí. Después de ser una larva se genera y se hace una pupa, la pupa es la transformación o la metamorfosis que va a tener de larva al escarabajo que conocimos. ¿Qué ocurre? Durante la campaña se observa que este escarabajo es activo durante todo el año, lo que preocupa a todos, sin embargo hay un desarrollo muy grande en la población activa de los escarabajos ya desarrollados en la época de lluvias. En el frío, curiosamente, y se entiende que tienden a invernar un poco, más sin embargo la actividad continúa, y realmente hoy en día el picudo se puede decir que es el número uno o responsable de la pérdida económica para los productores de agave, y que repercute para el sector tequilero. ¿Qué es lo que está originando? ¿Empieza a haber escasez de agave? Sí. Entonces es un tanto alarmante para todos los productores que se encargan de desarrollar y cultivar esta planta, y lo peor de este escarabajo, que anteriormente, para el 2013 se tenía la creencia que atacaba a las plantas maduras, porque son dulces, tienen más azúcares, pero en la investigación recabada se descubre que en plantas jóvenes también hay presencia. Entonces, quiere decir que ya tanto la planta joven como madura está vulnerable a ser atacada ante este insecto. Durante la campaña se observó, en aquel momento se estimaba un promedio del trampeo, el trampeo es la recolección de estos insectos mediante feromonas que atrae al insecto y cae en una trampa diseñada con veneno y un cebo que es propio del agave, llegan y se estimaba que alrededor debería haber 10 insectos por trampa en un conteo de 15 días aproximadamente. Los resultados fueron alarmantes porque hubo trampas donde en lugar de 10 teníamos 50 insectos, hubo zonas donde se tenían más de 100 insectos. Estamos hablando, perdón, ¿en qué año aconteció esto? Esto a raíz del 2013 y 2014, esta investigación surge. ¿En qué zonas? Tenemos las zonas, muy buenísima pregunta, se me pasó. Tenemos las zonas altas de Jalisco, Arandas, Tepatitlán, Zapotlanejo, Santa María. Tenemos la zona de Tequila, Amatitán, Tequila, algunas zonas cerca de Ciudad Guzmán y cerca de Guanajuato y Michoacán. Hubo también un conteo pequeño por Tamaulipas dentro de este estadístico, pero se puede considerar Jalisco como el foco número uno en este tipo de incidencia de insectos. ¿Fue un momento alarmante entonces estos años para todos los productores de esas zonas? Para el productor fue nuevo porque de hecho esta investigación nos permite a tener mejores resultados que en su momento lo vamos a ver, pero sí fue un tanto, bueno, para el productor fue bueno porque a ellos les confortaba el saber que hay una manera de prevenir, que es el trampeo para este insecto, que para más información pues está en la propia Senacica y el Consejo Regulador, que año con año traen la campaña. Y hoy en día hubo algunos casos desde el 2016 donde ya había trampas casi con 500 insectos. Obviamente no en todas, pero sí hablamos de que hay una tendencia de este insecto que se eleva. ¿Por qué? Porque se eleva las plantaciones de agave, ¿verdad? Entonces al elevarse la extensión territorial del cultivo de la misma, pues los insectos se, vamos, ellos están reclamando algo que por naturaleza es propio, pero para el humano pues representa un peligro, exacto. ¿Y qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que esta campaña realizó para controlar esta situación? De acuerdo, fue preparar a auxiliares fitosanitarios en tema de las enfermedades e hizo un, vamos, preparó trampas, las trampas son pequeños botes blancos con círculos a los lados y con un material propio del agave, es decir agave cortado, pencas, este... Sí, para atraerlo no es necesario trozar una piña buena para hacer esto, se puede hacer con hijuelos o pencas o residual de una jima y se coloca un veneno en una bolsa con perforaciones y una feromona que atrae a estos insectos. Las feromonas, este, no debe abusarse del uso de feromonas porque puede nortear a estos insectos, es decir que si exageramos el uso de las mismas en un predio, porque te hablamos que aproximadamente se usaba una feromona quizás por una hectárea en aquel momento de cultivo, si saturamos de feromonas el insecto no va a ir a ella porque hay demasiada feromona que lo estimula y se queda allí. Ajá, y estas feromonas, perdón que interrumpa, ¿no llegaron a contaminar los agaves? No, realmente es un paquete exclusivo y diseñado para atraer al insecto, para engañarlo, para que él llegue. Realmente no tiene impacto para el cultivo propio del agave. ¿Y se logró entonces controlar la plaga? Se logra al inicio de la campaña obtener información, hoy en día aún existe esta población de insectos que de hecho ataca no solamente al agave, o sea, se le ha visto que ataca al pitayo, al cactus, algunas yucas que son también plantas un tanto áridas, pero bueno, en el agave tiene mucha presencia. El objetivo era determinar información estadístico, también qué tipo de enfermedades, marchités, pudrición, y eso pues habla para ver qué medidas de control se puedan tener. Durante la campaña se procuró hacer cordones fitosanitarios. Un cordón fitosanitario es rodear un predio de agave con trampas para evitar que los insectos se pasen de un cultivo con mayor población a otro. Es una estrategia. Exacto. Esto deriva también, ya los resultados nos muestran la importancia de eliminar los desechos de una gima de agave, como puede ser incineración con fuego o alguna zona exclusiva para lo mismo y pues incinerar, ¿verdad? Claro. Y ya, bueno, para ir cerrando un poquito el tema, ¿cuál es el panorama futuro de este control fitosanitario? Ok. De acuerdo a la información que se obtuvo, el panorama es que el productor de agave conozca qué enfermedades realmente están atacando a sus cultivos, que ya hay medidas de control, empieza a verlas. Hasta el momento no se puede hablar de un puro producto químico que sea capaz y exclusivo para las mismas. Se están haciendo pruebas. El Consejo Regulador del Tequila tiene una misión muy grande que es el desarrollo de mejorar a la especie. Imaginemos en un futuro quizás una especie genéticamente modificada para que el picudo ya no le atraiga. Para no usar químicos que el picudo lo repele por su situación fisiológica de la planta, no le sea atractivo llegar a ella. O una planta también que a lo mejor en lugar de 6 a 7 años de desarrollo de su piña, quizás se reduzca a 5 o a 4 años. Entonces son investigaciones realmente que están trabajándose y realmente lo ideal es prevenir que plantas mueran y con esto pues es un beneficio económico. Bueno pues Carlos, seguramente este es un tema muy extenso que quizás podríamos ampliar después en algún otro programa. Pero ya para cerrar el tema, ¿algún comentario adicional que te gustaría agregar? Muchísimas gracias. Gracias a ti Carlos, un gusto que nos hayas acompañado nuevamente. Y gracias a todos ustedes por haber estado también con nosotros hoy. Los invitamos para que nos acompañen. El martes estaremos platicando acerca de Amef como herramienta para la transición ISO 9001-2015. Los esperamos aquí en Global TV compartiendo conocimiento. Gracias. 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 Gracias.